para que quede esto guardado y les pido el favor que entren acahut ya sea en una pestaña de su navegador, ya sea en su celular, no importa, donde quieran entren acahut y les voy a compartir la pantalla para que vean por favor el código para que se vayan uniendo vamos a ir haciendo ciertas preguntas durante la clase que todos deben ir respondiendo hay dos preguntas muy sencillas y dos preguntas que requieren hacer una modificación a un programa y correrlo y vamos a ir evaluando con eso tanto la asistencia como la participación en clase eso hace parte de un taller por favor cuando entren acahut no se vayan a poner nombres de la pandilla o de científicos y no sé qué o de goku pongan por favor su apellido y su nombre porque de esa manera los puedo calificar ese tiene que ser el nombre, no puede estar en detalle ni nada de eso el nombre del usuario o el nombre del jugador tiene que ser apellido y nombre para que yo pueda asignarles la asistencia y la calificación no se aceptan ninguno de esos otros nombres ya les estoy compartiendo mi pantalla y aquí está el link del cajut entonces por favor, únanse ahora mismo lo pueden hacer en ese navegador sin instalar la aplicación utilizando pues esa dirección que está ahí arriba www.cajut.it y le dan ese código por favor que sea primero apellido y luego nombre ¿listo? Andrés, lo voy a sacar León Daniel, ay perdón, me equivoqué, disculpe lo saqué sin... lo saqué por error primero apellido y luego nombre Prefe, ¿en qué parte se pone el pin? ¿en qué parte se pone qué? el pin ahorita hay... tú entras a... vamos a hacerlo voy a abrir una ventana de incógnito en esa dirección www.cajut.it y ahí te pide el pin ¿listo? o simplemente www.cajut.it y le pones ahí el pin de hecho eso es un buen ejercicio esto para yo ver cómo les sale a ustedes un minuto más para que se unan entonces mi apellido sería mi nombre de usuario apellido y nombre ok, entonces William ahí estoy 30 segundos voy a copiar el pin en el chat espérame un segundo por fa que no he podido hacer tranquilo voy a copiar el pin en el chat del Meet y voy a ir hablando unas cosas mientras ustedes se terminan de unir ¿listo? ¿por qué Daniel? ¿por qué dice que no? bueno listo chicos entonces ah, perdón ¿alguien iba a decir algo? ¿no? listo ok entonces nosotros estamos ahorita en este tema voy a poner esta presentación estoy aquí en la máquina virtual yes, yes ok hemos visto este tema de los arreglos hemos trabajado con los arreglos primitivos porque aunque en este momento yo preferiría arrancar de una vez con Array o con Vector conocer los arreglos primitivos es una habilidad importante de lo que yo he visto de programación científica porque en programación científica primero hay muchas librerías que están escritas en C o en C++ antiguo o sea, utilizan estos arreglos primitivos que hemos visto o también cuando uno hace aplicaciones de High Performance Computing ya en el futuro cuando ustedes sean ya hackers y toda esa vaina digamos esas aplicaciones todas se utilizan son punteros y arreglos primitivos en general entonces es bueno tener una idea de estos arreglos porque además le dicen a uno como la estructura de memoria que está detrás de las cosas y además en el fondo los Vectors y los Arrays están en el fondo teniendo estos arreglos entonces si uno tiene una idea de cómo funcionan las cosas pues uno entiende mejor de qué le están hablando entonces voy a seguir aquí avanzando y vimos cómo pasarlos a una función que ustedes simplemente tienen que poner el corchete cuando lo pasaban a una función y se pasaban siempre por referencia e hicimos un ejemplo que calculaba algunas estadísticas de un arreglito sencillo entonces para hacer para hacer un calentamiento de esto quiero que empecemos por responder estas preguntas mientras se terminan de unir por allá al CAHUT quiero que respondamos estas preguntas entonces por favor me confirman que pueden ver mi pantalla si se ve si ok muy bien entonces esto la primera pregunta dice verdadero o falso entonces indique cuál de los siguientes enunciados es verdadero o falso si es falso pues vamos a explicar por qué entonces el primer enunciado dice yo sé que ustedes son bilingües y todo eso pero igual si no tienen ningún problema yo voy a tratar de traducirles de forma abrupta este tipo de cosas entonces el A un arreglo dado puede guardar tipos de puede guardar datos de tipos diferentes eso es verdad o es mentira falso eso es falso cierto que cuál es la restricción con nuestros arreglos que todos tienen que ser homogéneos o sea los datos que se guardan todos son del mismo tipo de datos eso tiene ventajas y desventajas pues la desventaja la desventaja es que eso no es no permite guardar de cualquier cosa entonces es un arreglo que es digamos básico la ventaja es que eso implica que es muy rápido porque como yo sé que todos los elementos son del mismo tipo de datos yo puedo rápidamente moverme a través del arreglo simplemente cambiando direcciones de memoria por los bytes apropiados entonces tiene esas ventajas y esas desventajas si ustedes por ejemplo alguno en algún momento aprende Python por ejemplo cuando hablen de las listas en Python las listas en Python son listas enlazadas que pueden guardar cualquier tipo de datos entonces uy son más poderosas sí porque podemos guardar cualquier tipo de datos pero son más lentas en un país que es una librería de Python que es muy rápida precisamente lo que hace es crear arreglos homogéneos precisamente para recuperar la rapidez entonces ese A es falso los tipos de datos de un arreglo son todos iguales hay otro tipo de arreglos que podemos ver más adelante en la librería estándar C++ que sí permiten guardar cosas de tipos de datos diferentes eso sí se puede hacer B siempre el índice de un arreglo tiene que normalmente ser de tipo float o sea ustedes pueden escribir por ejemplo un arreglo A de 25,2 ¿eso es verdad o es mentira? ¿falso? falso ¿cierto? porque los índices siempre tienen que ser enteros porque son desplazamientos respecto a la memoria donde inicia nuestro arreglo entonces eso es falso uno nunca puede utilizar A corchete cuadrado 25,2 corchete cuadrado que cierra no porque los índices tienen que ser enteros uno no puede trasladarse fracciones en la memoria C si existen a ver si existen pocos inicializadores en una lista inicializadora que el número de elementos de un arreglo los otros elementos del arreglo van a tomar el valor final de la lista inicializadora ¿qué quiere decir esa vaina? voy más bien a tratar de escribir eso en un código ¿sí? entonces espere un momentito lo que está diciendo es esto emax example1 esto les aparece a ustedes en fluids esto que yo estoy editando acá imagino voy a agrandarlo un poquito no voy a escribir el inmain ni nada de esas vainas espere un momento load theme load no ya dejémoslo así load theme vamos a ver si con este se ve mejor entonces lo que les están diciendo a ustedes es si ustedes colocan un arreglo por ejemplo int array dicen que va a medir 4 y le ponen 1 punto bueno son enteros ¿no? 1 y ya esto es lo que está diciendo entonces es que el resto de arreglos que es un array de 4 realmente se va a inicializar a ver si lo ponen así 1,2,2,2 ¿eso es verdad o es mentira? es falso ¿eso es falso? es falso ¿cómo queda realmente? 1,2,0,0 1,2,0,0 perfecto muy bien inicializa los demás eso también es falso inicializa siempre los demás a cero ajá exactamente ¿qué pasaría por ejemplo si yo pongo esto así? 1,2,3,4,5 está mal porque solo pueden haber cuatro elementos solo pueden haber cuatro elementos y entonces el compilador va a decir que estamos inicializando lo malo ¿listo? a la derecha tenemos un arreglo de cinco elementos muy bien y a la izquierda estamos diciendo que va a guardar solo cuatro entonces va a haber un problema de tamaño y el compilador nos va a botar un error acá entonces si yo quiero inicializar un arreglo de cuatro millones de elementos bueno hagámoslo más chiquito de cuarenta mil elementos y quiero que el elemento diez mil se inicialice con el valor de uno y todos los demás en cero ¿cómo harían ustedes? así por ejemplo puntos suspensivos ¿eso sirve? no no creo pues primero se inicializarían los ceros y luego se pone otro una referencia a una casilla y pues que meta ahí el número ¿no? exactamente muy bien ahí en ese caso se pone más bien a todo el mundo el cero y después diríamos simplemente array en diez mil igual a uno ¿ok? entonces esto es digamos lo que tiene que ver con esa pregunta la inicialización de los arrays recuerden que siempre es preferible y siempre es digamos aconsejable inicializarlos y la pregunta D dice lo que ya hicimos si será un error si la lista de inicializadores tiene más valores que los elementos del arreglo eso fue lo que hicimos de ponerle aquí más inicializadores que elementos del arreglo ya sabemos que si va a ser un error entonces la D es la única que es verdadera miremos ahora por favor el de abajo el de abajo también dice verdadero o falso determina cada uno de los siguientes estamentos verdadero o falso y si es falso explique por qué entonces el primero dice para referirse a una ubicación particular o elemento dentro de un arreglo se especifica el nombre del arreglo y el valor del elemento particular ¿qué quiere decir eso? digamos que tenemos un arreglo eso es falso ¿sí o no? pero vamos a tomar un ejemplo para que los demás de pronto lo cojan digamos que tenemos esto si yo quiero acceder y esto tiene una trampita si yo quiero acceder al segundo elemento de mi arreglo le pongo aquí a ver nomás bien hagámoslo con negativos para que ustedes lo entiendan así si yo quiero acceder por ejemplo al segundo elemento al que tiene valor de menos 2 ¿qué pongo aquí entre los índices? 1 1 1 ese es mi segundo elemento lo que están diciendo acá es si es correcto poner el valor de lo que tenemos ahí ¿eso es correcto? no 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 eso no es correcto y esto es lo que implica que no estamos corriendo como a la izquierda en la memoria entonces seguramente vamos a tener un segmentation form eso es lo que dice entonces eso es falso el B una definición de un arreglo reserva espacio para el arreglo o sea cuando lo declaramos aquí arriba estamos reservando espacio para el arreglo ¿verdadero o falso? ¿verdadero? es verdadero ajá cuando uno lo define así uno está reservando espacio para 4 enteras no lo estamos inicializando no se saben los valores pero lo estamos estamos reservando espacio muy bien él se dice para indicar que queremos reservar 100 100 ¿qué? 100 espacios o 100 ubicaciones para un arreglo de enteros llamado P ustedes escribirían lo que está abajo P de 100 ¿eso es verdadero o es falso? falso ¿qué está mal? ¿qué escribes? 99 no, falta el int falta el int está bien el 100 porque son 100 en total de pronto tú estás pensando en cómo nos referenciamos al último elemento que es 99 eso es verdad sino que aquí estamos preguntando es que queremos reservar espacio para 100 enteros entonces falta ponerle el tipo de datos el int ese es el error el D es bueno que ¿cómo haríamos para inicializar un elemento un arreglo de 15 elementos a 0? ya sabemos que simplemente lo ponemos igual corchete 0 y lo de arreglos bidimensionales es lo que vamos a ver ahora ¿ok? entonces antes de pasar a arreglos bidimensionales vamos a hacer un ensayo de de Cahoot con otra pregunta para que todo les funcione luego vamos a hacer este ejemplo que está acá utilizando stdarray porque ahora quiero que empezamos a utilizar el array en vez de los arreglos primitivos y vamos a meter un par de cositas ahí extras luego vamos a utilizar vector y luego viene un ejercicio de clase entonces ahora sí vamos a hacer el ensayo de nuestro Cahoot a ver si funciona sin problema entonces ya por favor todos deberían estar metidos en el Cahoot el código está ahí en está ahí en ¿qué? en el chat lo voy a poner última última oportunidad primer apellido luego nombre por favor 30 segundos más para que se unan recuerden que esto es nota de taller o sea que varios de estos talleres que estamos haciendo en clase se van a ir sumando hasta que se sume una nota de taller normalmente lo que vamos a tener es que las preguntas sencillitas sencillitas valen 0.5 y las preguntas un poquito más elaboradas van a valer una unidad y con eso vamos armando talleres y además se llama lista entonces únanse 10 segundos más Daniel tienes que unirte primero apellido y luego nombre por favor por eso te saqué muy bien todavía falta gente entonces vamos a arrancar y los demás se van uniendo a medida pues se pueden unir después el código del cajúd va a aparecer abajo en la parte de abajo y ahí se van uniendo listo arrancaremos ya este es el primer ensayo que vamos a hacer yo tengo aquí según supuestamente Okendo William un mané que se coló que pues para ver que les está saliendo a ustedes al mismo tiempo lo voy a correr aquí un poquito no pero esto si lo quiero full size y vamos a arrancar entonces start no le puse la música lo siento y aquí viene la primera pregunta ¿cuál de los siguientes estamentos declara correctamente una regla? entonces aquí se los estoy compartiendo tiene que mirar mi pantalla ¿cuál de estos estamentos declara correctamente una regla? muy bien int an array de 10 la primera la roja no se puede porque no le estamos dando o sea el tipo array no existe como enter yo le di a ese pero no alcanzó el tiempo tranquila tranquila este es ensayo este es ensayo el azul int an array declara es una una variable de tipo entero y la verde no está declarando el tipo de datos o sea el único válido va a ser este que quedó en amarillito en este caso yo tampoco correspondí ahora que lo pienso acá y ahorita vendrá otro problemita y en ese es más importante que estén listos bueno vamos a la presentación otra vez vamos a hacer un par de ejemplos vamos a hacer este problema este problema es crear un arreglo pero utilizando std array de 10 doubles lo vamos a llenar aleatoriamente luego vamos a calcular el elemento máximo de ese arreglo luego lo vamos a ordenar pero no lo vamos a ordenar a mano vamos a utilizar la librería estándar para que la librería estándar lo ordene y luego vamos a extender esto para que funcione para cualquier arreglo entonces aquí lo que quiero con este ejercicio es que ustedes vean como pueden empezar a utilizar array además como pueden utilizar un for sin índices y además como pueden empezar a utilizar la librería estándar porque digamos que la idea como programadores es tratar de utilizar al máximo posible esas utilidades que vienen de la librería estándar para no estar haciendo las cosas a mano entonces vamos a ir a flu bits y en flu bits déjenme ver si en flu bits si les está saliendo lo que yo estoy pensando que les debe estar saliendo a ver así ahí está el example 1 bien entonces ahora sí voy a hacer un código más útil entonces include yo stream in main por ahora void return 0 vamos a quitar esto y esta es pues nuestra base miremos cuál es la tarea que nos están pidiendo la tarea es crear un arreglo utilizando array de 10 DAWs entonces para utilizar array lo primero que tenemos que hacer es incluir array y acá para hacer caso a lo que nos están pidiendo son DAWs entonces perdón vamos a crear un objeto del tipo array de la librería estándar se inicializa de esta manera porque aquí estos se llaman parámetros de template simplemente por ahora prendan esta sintaxis luego lo vamos a entender aquí se le dice qué tipo de datos va a guardar y acá se le dice el tamaño así se inicializa un array y aquí le vamos a poner data y vamos a ver si esto funciona esto si no estoy seguro ahora que lo pienso si lo podemos inicializar así en cero entonces aquí ya estamos creando un arreglo de 10 DAWs ahora lo vamos a llenar aleatoriamente tilde array randomly para hacer eso para llenarlo aleatoriamente tendríamos que utilizar la librería random de C++ entonces vamos a utilizar la librería random de C++ y como uno no se necesariamente se tiene que aprender esto de memoria a ver cómo funciona entonces voy a buscar el cpp reference que es una de las habilidades más importantes de cualquier persona buscar cpp reference random aquí está pseudo random number generation aquí explican y esto digamos para ustedes es bueno que lo lean después con detenimiento el que vamos a utilizar es este el menster twister que es uno de los mejores que ellos tienen tiene un gran periodo o sea se repite después de muchísimos números y vamos a utilizar por ejemplo una distribución uniforme una distribución uniforme de números reales no enteros sino reales le voy a dar clic acá ese c++11 que aparece aquí dice que tengo que compilar con c++11 y siempre aquí hay como unos ejemplitos entonces voy a ir acá y lo voy a hacer voy a copiar y pegar entonces voy a copiar y pegar estos que dice stmt19937 entonces voy a aclarar aquí el generador aleatorio stdmt19937 así es que se llama y esto que hacen acá es ponerle un nombre a esa variable la vamos a llamar generador y aquí cuando ellos lo ponen con este random device es para que la semilla cambie constantemente pero yo les recomiendo a ustedes que controlen la semilla para que siempre les dé la misma secuencia aleatoria y puedan tener programas reproducibles entonces simplemente le vamos a poner a la semilla igual a cero y ya no le vamos a poner semilla aleatoria ya creamos un generador aleatorio ahora vamos a ya crear una variable que genere una variable que genere dables la vamos a llamar distribución y va a ser del tipo uniform real distribution eso quiere decir que esta distribución va a generar números aleatorios uniformemente distribuidos entre 1 y 2 hay que hacer estas dos cosas porque básicamente ustedes tienen una cosa es la distribución y otra cosa es el aparato que genera números con esa distribución hay muchos aparatos que generan números con esta distribución yo voy a utilizar el mercedan twister y la distribución que voy a utilizar va a ser esta uniform real distribution entre 1 y 2 por ejemplo da igual entonces aquí vamos a generar números entre 1 y 2 uniformemente distribuidos y ahora entonces si ¿sí? ¿señor? ¿una misma semilla nos da los mismos valores en cualquier computador? sí señor ok y es que eso es útil porque es que si a mí se me muere un programa que tenga números aleatorios yo quiero que se me muera cuando lo vuelva a correr por ejemplo cuando voy a hacer debugging o algo así pero si a mí se me muere y lo vuelva a correr y tengo una semilla diferente ahora porque es el número de segundos desde 1970 y no sé qué y esas cosas pues entonces de pronto ya no se me muere y eso es cuando lo vuelva a correr si se muere y cuando lo voy a tratar de arreglar ya no se muere entonces uno tiene que tener reproducibilidad por eso estos generadores se llaman pseudo aleatorios porque realmente generan la misma secuencia con la misma semilla pero eso es muy útil y uno al final y aquí les cuento alguno en física computacional por ejemplo cuando hace estudios de Monte Carlo uno lo que hace es hacer una simulación completa con una semilla como eso es aleatorio la secuencia no es igual a que se utilice otra semilla entonces yo lo que hago es varias simulaciones con diferentes semillas y eso me da valores diferentes que fluctúan y entonces uno puede sacar promedios y barras de error y es como si hubiera hecho un experimento entonces controlar la semilla aleatoria es muy útil entonces aquí tenemos esto y ahora sí vamos a llenar fill de vector bueno de array de array randomly y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente hay una forma vamos a llamarla all way que es la que ustedes harían para llenar esto aleatoriamente pues uno lo quería hacer a for int i igual cero ¿cierto? ir por índices mientras i sea menor entonces uno aquí le puede preguntar al array su tamaño y esta es una de las cosas útiles esos arrays saben cuánto mide uno sabe que eso es 10 ¿sí? pero es bueno no tener esas constantes mágicas escritas por todo lado es preferible que el mismo programa se adapte más más i listo y cuando tengo esto acá yo simplemente lo que haría sería ir recorriendo mi array array de ii igual y yo llamaría mi distribución distribución con este generador si es así esperen que no me acuerdo sí y listo con esto yo ya tendría mi mi arreglo llenadito de forma aleatoria ahora les pido por favor profe disculpe interrumpirlo el sdmt1 ¿y ese número para qué sirve? ¿ese qué? perdón stdmt19 ¿eso para qué sirve? ¿esa línea? entonces vamos a decir este es el generador aleatorio como tal tipo mercen twister así se llama ¿listo? vale así se llama y esta es la distribución que yo quiero si yo quiero seguir entonces yo lo que hago acá es decir con esta distribución uniforme entre 1 y 2 quiero generar números utilizando este generador porque uno puede utilizar un generador congruente un generador si hay varios generadores con diferentes calidades el mercen twister es uno de los mejores y por eso lo estoy poniendo acá de una vez listo gracias con gusto bien entonces con esto ya tenemos como lleno nuestro arreglito y esta es la forma digamos que ustedes entienden ¿alguien tiene alguna duda acá de cómo estoy recorriendo el arreglo? si ven que esto es como un arreglo primitivo ¿cierto? la interfaz es la misma y se llama data ¿no? profe una pregunta ¿en la distribución se refiere a que solo se van a tomar valores de 1 y 2? no mira uniform real distribution quiere decir que tenemos una distribución uniforme entre esos dos límites entonces digamos que aquí lo que le toca a uno es leer el manual entonces aquí dice produce aleatorios de punto flotante ¿sí? distribuido uniformemente en intervalo a a b es decir distribuido de acuerdo a la distribución de función de probabilidad 1 sobre b menos a eso quiere decir que vamos a tener números aleatorios tipo double realmente entre 1 y 2 uniformemente distribuidos o sea tenemos la misma probabilidad de obtener cualquiera de esos números en ese intervalo ok gracias ajá hay varios tipos hay gaussiano hay Bernoulli hay de todo vamos a utilizar por ahora una distribución real ¿sí? ¿qué pregunta tenías? constante ¿señor? pero el array se llama data y pues no pusimos la array es data supongo algo así el array se llama data yo aquí había puesto array eso aquí está mal ¿no? aquí es data ¿listo? ok ok bueno entonces esta es la forma de llenarlo la forma primitiva de llenarlo ¿y por qué le digo primitiva o antigua? porque es que hay maneras aquí ustedes tienen que tener control como de los índices hay problemas en donde uno necesita el índice pero en este problema yo no necesito el índice yo necesito recorrer el arreglo entonces les quiero mostrar la nueva forma es con un for que vimos hace mucho tiempo pero nunca lo hemos usado y por eso probablemente se los olvidó ya era un for automático entonces miren esta sintaxis por favor presten la atención yo digo voy a aclarar una variable de tipo automático o sea compilador usted deduzca esa variable voy a llamarla x localmente y lo que voy a decir miren puse dos puntos es lo siguiente lo que estoy diciéndole es miren for yo quiero que usted recorra el arreglo data por cada elemento que vaya recorriendo lo va a llamar x y a cada uno de esos x le voy a decir que va a ser igual a this y entonces este for lo que va a hacer es empezar a recorrer mi arreglo uno a uno cada uno de los elementos entonces primero va al primer elemento se lo asigna la variable x y luego entonces esa x que cogimos que en este momento es el primer elemento del arreglo pues le ponemos un valor aleatorio luego el mismo for solito hace toda esta vaina de limas más pasa al segundo elemento se lo extrae si a data el segundo elemento y viene y le hace esto luego al tercer elemento le hace esto cuarto elemento y de esta manera pues digamos que el mismo compilador y el mismo for se están cargando de mirar los límites ya no tenemos que decirle que va desde cero hasta size no sé qué o sea si es para todo el arreglo la misma operación es más sencillo utilizar este for ese es el for automático entonces ¿cómo se escribe? que el mismo deduzca cuál es el tipo de datos que en este caso serían dados y dos puntos el arreglo que voy a recorrer aquí solo hay un problemita y es que aquí estamos creando una copia como aquí queremos modificar el arreglo lo que vamos a hacer es ponerle un ampersand para crear una referencia y con eso si estamos extrayendo realmente los valores para modificarlos entonces si yo no necesito modificarlos y solo quiero hacer la suma pues no le pongo el ampersand para no arriesgarme a modificarlo accidentalmente pero como en este caso si lo quiero modificar le pongo el ampersand entonces cualquiera de estas dos formas está bien es mejor la de abajo si uno no quiere o no necesita acceder a los índices es mejor la de arriba si uno necesita acceder a los índices no hay ninguna que sea mejor que la otra por facilidad prefiero dejar la nueva porque ahorita no necesito acceder a los índices pregúntenme 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 una pregunta ¿puedo explicar otra vez lo del ampersand? si yo hago esto si yo lo hago así este for lo que está haciendo es en la primera iteración hace que x sea una copia de data de cero y como x es una copia cuando yo haga esto le estoy haciendo esta asignación a la copia no realmente a data de cero entonces no estoy modificando a data en la segunda iteración x es copia de data de uno ¿me hago entender? entonces son copias entonces cuando yo haga esta modificación yo no estoy haciendo realmente modificaciones sobre el arreglo original en cambio si yo le pongo aquí el ampersand en la primera iteración x ya no es una copia x exactamente es igual a data de cero se apuntan a la misma dirección de memoria entonces esta modificación si modifica originalmente a data cuando yo le pongo el ampersand en la segunda iteración x es exactamente igual a data 1 están en la misma ubicación de memoria entonces ahí si le estamos modificando el arreglo original ¿ok? ok gracias listo entonces de nuevo ampersand cuando lo queremos modificar sin ampersand cuando no lo queremos modificar sino solo leer esto es lectura y escritura esto es solamente lectura bien entonces esta es la forma de hacer el auto ¿sí? ahí lo estamos llenando aleatoriamente y ¿qué más decía la tarea? calcular elemento máximo entonces ¿cómo harían ustedes el elemento máximo? no estamos haciendo funciones por ahora no hay problema ¿cómo haríamos acá para calcular el elemento máximo? podríamos escribir primero tener una variable que se llame maximum y ese maximum podríamos iniciarlo en menos uno pero es completamente arbitrario yo preferiría inicializarlo en el primer elemento de data ¿sí? asumamos que ese siempre existe entonces inicialicémoslo ahí y luego hacemos un for de este estilo un for nuevo entonces yo aquí no necesito modificar mis datos yo solo necesito leerlos le voy a quitar el ampersand y aquí lo que yo haría sería if el x que acabo de leer del arreglo es más grande que lo que tengo actualmente como el máximo si esto se cumple entonces el maximum va a ser igual a x y ya con esto hemos extraído el máximo y podríamos imprimirlo maximum dos puntos máximo pero hay todos los miembros del arreglo con x ¿no? entonces van a ser iguales todos no porque mira de nuevo este for lo que va haciendo es cambiándole el valor a x a medida que recorre el arreglo entonces en la primera iteración x vale data de 0 entonces viene acá data de 0 es mayor que maximum eso no es verdad entonces no lo asigna luego en la siguiente iteración el mismo for cambia el valor de x al segundo elemento o sea a data de 1 luego la siguiente iteración x cambia a ser data de 2 luego data de 3 o sea el x va cambiando porque este for va recorriendo todo mi arreglo ¿listo? listo perfecto esas preguntas son muy útiles porque es que eso es precisamente lo que hay que entender acá entonces con eso estamos sacando el máximo miren que de pronto como aquí no necesitamos conocer los índices ni nada de eso miren que utilizar estos for automáticos son como más es como más fácil ¿sí? más sencillo y luego dice que lo ordenemos utilizando sort entonces para utilizar sort entonces ustedes ¿qué es esa vaina? vamos acá cppreference sort hay varios algoritmos muchos que están disponibles para ustedes en la librería estándar y aquí dice sort para utilizar sort tiene que incluir algoritm este header y aquí le dice a uno esto ¿qué tipo de sort utiliza? este es de orden n log de n o sea es bastante rápido y aquí hay un ejemplito entonces aquí dice básicamente que si ustedes quieren ordenar algo tienen que utilizar el algoritmo así llamarlo std sort y decirle dónde arranca el arreglo y dónde termina el arreglo ya les explico esa sintaxis entonces esperen vamos a anotar aquí los comentarios find the maximum aquí es sort de array entonces recordemos que para hacer el sort del array tenemos que incluir algoritm la librería estándar de algoritmos y aquí lo único que tenemos que hacer es std sort y aquí vamos a hacer algo que se llama utilizar iteradores por ahora olvídense qué significa un iterador simplemente lo que vamos a poner acá es le vamos a decir dónde arranca y dónde termina nuestro arreglo este sería data.begin data.end data.begin es como un puntero enriquecido que apunta a donde arranca donde inicia data data.end es un puntero enriquecido que apunta a donde termina data entonces el algoritmo sort espera eso como mínimo y él va a organizar nuestra arregla entonces aquí sería muy útil que lo imprimiéramos antes de que esté organizado y después de que esté organizado ¿sí o no? entonces for auto de nuevo yo no necesito acceder a los índices acá cuando lo voy a imprimir va a ser una cosa maluca y voy a poner aquí en una sola línea todo std cout y vamos a poner aquí que nos imprima x y que nos imprima la separación de nueva línea perdón un tab o dos espacios más bien para que no ocupe tanto listo y luego sí y si bien la arregla por ejemplo de char en vez de en vez de int también debe organizar elfácticamente o ya no es el mismo funcionaría todo igualito y esa es la superventaja porque es que se más más lo que trata de hacer es ser genérico en estas cosas entonces cuando tú le pones un char el auto ahora va a ser char si le pones un int el auto ahora va a ser int si le pones un double el auto ahora va a ser de tipo double ¿me va a entender? o sea él mismo se va encargando de verificar ese tipo de datos cómo va cambiando ¿listo? ok entonces se vuelve muy genérico entonces miren aquí estamos aquí estamos imprimiendo el arreglo lo ordenamos y luego lo volvemos a imprimir simplemente para que verifiquemos si la cosa está dando bien o no yo no sé si a ustedes les parece muy raro pero a mí me parece que el código es como más claro así ¿cierto? un for que simplemente imprime sin tener acceso a los índices porque no lo necesito una función que lo ordena sin yo ponerme a implementar bubble sort y no sé qué vainas y una función acá que lo vuelve a imprimir ¿cierto? es como más corto y más conciso ¿saben las llaves de los foros? sí sí ya hemos ordenado no hay que pero si es mejor y yo les estaba insistiendo que le pongas las llaves a las cosas entonces vamos a hacerlo hagámoslo así para que quede claro que es lo que estamos haciendo sí mejor gracias bueno más ordenadito este código ¿cierto? ¿y qué más dice la tarea? de este ejercicio dice extenderlo a un arbitrary size eso ya es muy sencillo porque simplemente el único sitio donde está el número 10 es acá al inicio entonces simplemente le ponemos const int n igual 10 y aquí le ponemos n entonces después ustedes simplemente cambian este n a 100 o a lo que quieran y todo lo que está hacia abajo funciona sin problema el tipo de datos lo pueden cambiar el tamaño si ven que aquí en ningún lado ustedes escribieron cuánto media cuando ustedes utilizan este for así de este estilo él mismo sabe pues en tiempo de compilación qué tamaño tiene y lo va a saber recorrer y eso es supremamente útil entonces por esta razón les quería mostrar esta forma moderna de escribir este c++ porque finalmente lo que yo quiero es que ustedes se vayan con la idea de que c++ ha evolucionado no es el c++ feo que uno encuentra en internet normalmente y vamos a ver qué nos bota todo este código porque hemos echado código y echado código y no hemos hecho absolutamente nada más entonces vamos a compilar perdón estoy aumentando la fuente pero se aumenta también la consola g++ menos std igual a c++ 11 muy importante tan compilamos compiló maravillosamente después de todo ese código y lo corremos y miren aquí nos dice el máximo es 1.85795 aquí está el arreglo original que como pueden ver pues está en desorden y después aquí tenemos el arreglo organizadito utilizando la función sort miren todo lo que hace este programa utiliza generadores aleatorios llena el vector con números aleatorios luego busca el máximo luego lo ordena o sea hace hartas cosas que normalmente en un curso normal pues uno se puede implementar cada cosa a mano y se demoraría un montón es muy importante saber que tiene la librería estándar para saber qué tareas me puedo ahorrar corranlo ustedes en sus computadores por favor y les tiene que dar exactamente lo mismo antes de seguir quiero que miren una cosa chicos si yo le pongo aquí otra semilla digamos le pongo 10 voy a volver a compilar miren miren acá voy a volver a compilar voy a volver a correr voy a volver a compilar voy a volver a correr miren que el máximo cambió si ven 1.83 1.85 y la secuencia cambió pero si yo lo vuelvo a correr me da exactamente lo mismo porque tengo la misma semilla esto es muy útil en estos problemas siempre es bueno tener siempre pues la semilla controlada entonces corranlo en sus computadores por favor y me dicen si tienen algún problema ahí está en fluid simplemente lo copien y lo peguen ok porque era necesario poner el menos s de s más más 11 porque la librería que estás usando o sea la de array es solo para c más más 11 o sea es un estándar que se introdujo en c más más 11 entonces para que te funcione debes compilar con c más más 11 de para adelante listo gracias pero en la clase pasada no usamos también array y compilábamos era con menos f sanitize una vaina así pero es que primitivos exacto bueno bien entonces ya volví lo que estaba preguntando si es verdad nosotros compilábamos con sanitize y aquí también se puede compilar con sanitizers pero la probabilidad de que nos equivoquemos de que nos salgamos del arreglo y todo eso disminuye muchísimo cuando utilizamos estos nuevos estas nuevas herramientas para hacer los arreglos entonces digamos que programar con esto no solamente es más fácil sino más seguro ese es como también el ideal que tenemos acá vamos a volver a la presentación y ahora con vector vamos a hacer exactamente lo mismo entonces necesito que ustedes me ayuden y me digan en donde yo debería hacer los cambios para que esto funcione con vector que deberíamos hacer incluir vector entonces incluir vector vamos a compilar vamos a comentar esto con la tablet solo este a ver traje aquí le ponemos vector y acá lo único que habría que cambiar sería vector le decimos que el tipo de datos que vamos a guardar es double también puede ser char o lo que quieran y acá simplemente le ponemos el n por defecto el vector va a inicializar en 0 nuestros elementos eso es el único cambio de resto todo absolutamente todo lo que sigue hacia abajo es igual no hay que cambiar nada y lo que yo les recomiendo es aunque sus arreglos sean de tamaño fijo a menos que se les pida explícitamente primero no utilicen arreglos primitivos segundo utilicen más bien siempre los vectors en la medida de lo posible es lo mejor que pueden hacer ¿listo? y ese es el único cambio que hay que hacer y les voy a mostrar si yo voy acá si guardé si yo cojo y compilo y corro me da exactamente lo mismo que antes perfecto no cambio señor me voy a preguntar ¿por qué los vectors suelen ser más lentos que los arreglos? no, no es cierto depende como lo estés usando pero si tú lo utilizas o sea en este momento por ejemplo este programa corre igual de rápido con vectors que con arrays ¿por qué podría ser más lentos? porque tú de pronto estás haciendo muchas alocaciones de memoria no sé si esa palabra existe pero estás como pidiendo mucha memoria digamos en un array tú sabes el tamaño y no lo puedes cambiar después pero si en un vector tú lo pones como de tamaño cero inicialmente y le vas haciendo pushback eso implica que él va a tener que estar haciendo un montón de resize internamente va a tener que estar haciendo un montón de ¿de qué? Elena ve para allá ve para allá va a tener que estar haciendo un montón de pedidas de memoria y deliberaciones de memoria y eso lo va a hacer lento pero si tú conoces el tamaño del vector por ejemplo en este caso que es n y eso no va a cambiar y tú vas a hacer exactamente el mismo código el vector y el array se demoran igual Elena deja eso acá ¿listo? entonces eso se demora exactamente igual tú lo que tienes que ver es si estás haciendo o no si estás pidiendo memoria o no eso es lo que hace lento un vector pero una vez los tamaños son iguales y no cambian los tamaños el vector y el array son exactamente igual de rápidos listo profe ya mire si ah perfecto listo si es que tenía un problema ¿qué tenía vector? no ha cambiado a vector ¿señora? en fluids no ha cambiado a vector ¿no? vamos a ver ¿qué le pasó a fluids? ve algo le pasó a la sincronización entonces va a empezar a trabajar directamente allá tal vez les queda guardadito de tal manera los cambios son mínimos quieta ahí para la tablet los cambios son mínimos para hacer el cambio ¿no? simplemente incluir vector y luego cambiar la declaración y ya está el resto del programa funciona igual esto es lo que se busca con el C++ moderno que sea genérico que yo me olvide un poco del tipo de datos y que yo utilice la librería estándar entonces esto es lo primero que les quería hacer énfasis en esta primera parte de la clase bueno ahora viene un ejercicio para ustedes que necesito que vayan a la página del curso ilwaterbitbocketyoproxypp necesito que vayan a esa página ¿por qué haces eso? quieta raya acá necesito por favor que vayan a esa página y van a tener que hacer un programita ustedes entonces cuando vamos a esa página aquí está entonces ponemos y vamos a ir a esta parte que dice arreglos y apuntadores y ahí en arreglos y apuntadores le van a dar click a la sección 14.6 que dice ejercicio PNORM ay no me quedó bien definida la PNORM la PNORM vamos a buscarla entonces wiki PNORM es una forma de definir pues normas cuando P vale 2 es la norma euclidiana normal que ustedes conocen la PNORM es esta miren la PNORM es esta sumatoria pues desde igual 1 hasta n de x sub i a la p y toda esa sumatoria a la 1 sobre p esa es la definición de la PNORM entonces aquí en iluvata en las lecture notes no sé qué hay hay una template que es esta que la van a copiar ustedes en su computador y ustedes aquí abajo lo que van a hacer es implementar la PNORM lo que yo quiero es que este programa al final va a imprimir una PNORM de ciertos valores lo que les va a salir a ustedes en el CAHOOT como pregunta es una vez compilado ese código que ustedes hicieron y corrido con cierto parámetro qué valor les da de unos valores que están acá en el CAHOOT y ustedes tienen que escoger el correcto y ya entonces les repito copien y peguen este código sí copienlo y peguenlo en su computador implementen la PNORM como la calcularían para un vector que es un array acá y aquí va la P aquí va el data y aquí va la P que esto retorne la PNORM dado un P dado y al final pues entonces compila tiene listo eso y cuando se ejecute se va a ejecutar con ciertos argumentos porque esto está leyendo la línea de comandos va a ejecutar con ciertos argumentos y pues al final yo les digo ejecútenlo con estos dos argumentos les tiene que dar un valor y ese valor es el que ustedes van a identificar en Kahoot y lo van a seleccionar les voy a dar más o menos 8 o 10 minutos para que hagan ese programa ¿está bien? empezando desde ya si quieren pues pueden hablar entre ustedes lo que les pido es que ahora que caigo en cuenta la solución que yo hice no incluí el valor absoluto de X aquí en la definición de la PNORM está el valor absoluto entonces háganlo por favor por ahora sin valor absoluto pues para que puedan seleccionar la respuesta apropiada y luego lo arreglamos entonces háganlo sin este valor absoluto listo arranquen tienen máximo 10 minutos ¿ya a conocer los elementos? ¿y cómo se showing las cosas que impactó la respuesta apropiada continuaría 室 según las cosasств sí se han inicié Gracias. ¿Ya les aparece la pregunta en Cajut? No. Gracias. 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 ¿Cuál era el valor absoluto que dice el profesor que él no había puesto? El de la resolución, el de la X En la suma ¿Por qué tengo que ir así? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver, vamos a ver. 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 Ok, ok. Vamos a ver. 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 cómo se hace un mapeo ¿un mapeo qué? vamos a ver cómo se hace un mapeo de dos dimensiones a una dimensión y eso se puede generalizar a cualquier número de dimensiones y con eso uno podría, con un solo índice manipular cuántas dimensiones se quieran, ¿listo? pero en general le tocaría hacer todos esos for si tiene una matriz tan multidimensional ahí es preferible pensar si realmente esa es la mejor manera de representar el problema, ¿listo? ok listo vamos a ponerlo acá así vamos a visualizar esta ejecución, vamos a ver qué nos sale a ver si nos permite visualizar mejor esto ah, sí, miren, salió lo más de bonito entonces tenemos esas constantes globales pero son constantes, nadie más la puede modificar declaramos dos arreglos uno que es el array A otro que es el transpuesto miren que A tiene tres filas y cinco columnas tres filas y cinco columnas de hecho aquí está bien bonito porque además les está diciendo los índices ¿si lo ven? 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 ahí están todos los índices y la matriz transpuesta la declaramos como n por m o sea tendríamos cinco filas y tres columnas entonces ahí ustedes pueden ver todos los arreglos como se guardaron todos están en el stack porque son estáticos y luego podemos ir bueno aquí se llenó todo de ceros como pueden ver en este primer estamento ahora vamos a ejecutar el segundo se llenaron todos de ceros y ahora vamos a entrar al for y entonces el for lo que va a hacer es ir cambiando nuestros elementos de la matriz A miren como se va llenando dos, tres, cuatro y voy a ir haciéndolo porque quiero precisamente utilizar este ejemplo para lo que sigue miren que ustedes tienen aquí una especie de mapeo entre elementos multidimensionales 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3 y 0, 4 1, 0, 1, 1, ta, ta, ta y de todas maneras hay una forma de indexar esto con una regla unidimensional que tiene ¿cuántos elementos? 15 que es lo mismo que tener 3 por 5 y ahorita vamos a ver cómo podemos pasar de una dimensión a dos dimensiones en este problema precisamente pero esto es lo que se hace para recorrer matrices bidimensionales primitivas utilizar los índices i, j y pues ir moviéndose entre cada uno de los límites esta es la manera de hacer arreglos multidimensionales ¿qué más se hace aquí en el ejemplo? la transpuesta entonces ¿cómo se hace la transpuesta? vamos a recorrer i, j para acceder a la matriz A y la transpuesta es tener transpuestos los índices entonces aquí se pone j, i así de sencillo es que se hace la transpuesta si quieren vamos a copiar este código ahora no, pero es que me demoro mucho en el Python Tutor y luego este código lo que hace es pues imprimir la matriz original y luego imprimir la matriz transpuesta eso es lo que hace el código entonces lo pueden copiar y pegar en su computador pero lo que quería dejarles claro y importante es primero cómo se declaran y segundo cómo se recorren ¿ok? y una cosa importante C++ como ustedes pueden ver aquí en el Python Tutor organiza digamos en algo que se llama creo que es column major primero se pone la fila y luego van cambiando las columnas o sea el índice que tiene que ir más adentro siempre tiene que ser el que está más a la derecha para que sea eficiente el acceso a su memoria si ustedes aquí intercambian y con j o mejor dicho el for para el j lo intercambian con el for para el i digamos que matemáticamente es lo mismo pero computacionalmente ese segundo programa va a ser mucho más lento que el primer programa porque si lo hacen así como está acá primero i luego j ustedes están recorriendo la matriz en esta dirección luego sigue esto y luego sigue esto o sea lo están recorriendo en la dirección en que está en la memoria pero si ustedes intercambian el for con el i con el for con el j ustedes lo estarán recorriendo así entonces están saltando del 0 al 5 al 10 luego al 1 al 6 al 11 luego al 2 al 7 al 12 están haciendo saltos en la memoria y están teniendo entonces pérdidas de caché y eso no es bueno eso hace que su programa aunque al final es de lo mismo se demore por ejemplo 100 veces más entonces siempre hay que tener el índice de más a la derecha en el for más interno básicamente es como la regla listo entonces este es un ejemplo otra vez de cómo hacer un arreglo multidimensional como pueden ver ustedes de nuevo se declara con las dos filas y columnas y luego pues ustedes lo inicializan como quieran esto de hecho esto es un ejemplito de una matriz que se llama la matriz de Hilbert que a veces le salen exámenes a veces le salen ejercicios para que la trabajen bueno ¿cómo puedo hacer yo precisamente para poder acceder para poder crear o modelar un arreglo unidimensional en términos de un arreglo bidimensional? ¿cómo puedo hacer yo para pasar de este mapeo en 2D a 1D o de 1D a 2D? esa es la pregunta que sigue ahora porque esta es la manera más sencilla y más general que yo he visto de manejar arreglos multidimensionales y que yo he visto que también se utiliza mucho en programación en clúster en paralelo y todo eso entonces miren lo que les estoy diciendo es ustedes tienen dos opciones para declarar ese arreglo de arriba en Jimmy de 3.5 eso es equivalente a tener un arreglo unidimensional pues de tamaño 3 por 5 igual a 15 tenemos exactamente el mismo número de elementos aquí a la izquierda no es exactamente 3.5 sino 3.4 lo que tenemos tenemos m filas que en este caso son 3 filas y tenemos n columnas que en este caso son 4 columnas la pregunta que yo les hago es ustedes se pueden inventar una función que vaya de estos dos índices 2.1 y nos genere este índice unidimensional 9 o inversamente pueden inventarse alguna función que simplemente este número 2 pero conociendo obviamente el tamaño de la matriz me pueda generar estos dos índices el 0 y el 2 piensenlo un momento para ver que se les ocurre si quieren hagan el más fácil hagan el más fácil que sería como puedo hacer a partir de estos dos índices el 2 y el 1 generar este número 9 teniendo en cuenta el tamaño de mi matriz que se les ocurre traten de ver que significa el 2 cuántos elementos han pasado y más j al cuadrado se puede ver con un módulo ¿no? pues si funciona pues o sea si haces aquí y más j al cuadrado o algo así o sea tú te puedes inventar un montón de funciones que mapeen el número 2,1 al 9 eso es verdad pero la pregunta particular es teniendo en cuenta el número de filas y el número de columnas ¿cómo haremos para transformar ese 2,1 en un 9? pero que tenga en cuenta el número de columnas al menos digamos si tenemos 20 columnas sería como K por 20 más el número de ah no si, si estamos en la si tenemos 20 columnas y estamos en la fila 3 sería como fila por 20 más el número de columnas en el que estamos ¿no? en nuestro barrio muy bien vamos por ahí muy bien o sea básicamente este número 2 que tenemos acá en este índice nos está diciendo que han pasado completas han pasado dos filas ¿cierto? o sea que ¿cuántos elementos en total hemos pasado? 2 por el número de columnas ¿si o no? eso es lo primero que tenemos y después le tenemos que sumarle pues el shift que tenemos hacia la derecha entonces será simplemente sumarle el 1 entonces sería 2 por el número de columnas más 1 por ejemplo este 2,2 2 por el número de columnas ¿cuánto nos da? el número de columnas ¿cuánto es? 4 ¿cierto? 4 4 da 8 más 2 10 o sea que nos da bien el número este 2,3 2 por 4 daría 8 más 3 es 11 nos da el 11 entonces logramos sacar el mapeo que va de dos dimensiones a una dimensión pero ahí tenemos que tener en cuenta el número de columnas básicamente porque este número 2 nos está indicando cuántas filas completas han pasado y pues simplemente lo que tenemos que hacer para saber cuántos elementos en total hemos pasado pues es multiplicar la fila en la que estoy por el número de columnas que tiene cada fila y luego le sumamos el desfase que tenemos respecto a la columna entonces aquí tenemos el mapeo precisamente si yo quiero pasar al ID unidimensional lo que tengo que hacer es I veces el I es el primer el primer índice y veces por N donde N es el número de columnas más J ese mapeo me permite pasar de dos dimensiones a una dimensión y esto es lo que yo necesito para hacer una modelización de un arreglo bidimensional donde tengo índices I, J a un arreglo unidimensional donde tengo solamente un índice y la inversa pues es la que tenemos allá abajo la inversa es la que tenemos allá abajo ¿cómo sacan de esta función este mapeo que tenemos arriba ¿cómo extraerían ustedes el I? pues simplemente lo que hacen es dividir por N son divisiones enteras entonces J sobre N N siempre es más grande que J entonces esto da 0 y N sobre N da 1 entonces yo cojo a mi ID original y lo divido entre N eso me da el I y en cambio si yo lo que quiero sacar es el J en esta fórmula lo que hago es sacar el módulo porque sacar el módulo es decir lo que me sobra entonces si hago el módulo con N como esto es un factor pues esto me da 0 y lo que me sobra pues es J entonces el J lo puedo extraer con el módulo entonces también tengo una función que me permite sacar desde el número 2 volver a sacar los índices I, J correspondientes y esta es la forma en que yo puedo modelar un arreglo bidimensional con un arreglo unidimensional y ustedes pues pueden extender esto a 3 dimensiones 4 dimensiones etcétera simplemente calculando esos mapeos ok así es que uno puede hacer esas transformaciones y esos mapeos entonces lo que ¿señor? ¿cómo sería con 3? con 3 entonces cuando tú tienes I, J, K tú tienes que mirar que cuando pasó un I realmente pasaron J elementos K elementos entonces ahora tienes que multiplicar por N, Y y N, Z digamos luego tienes que multiplicar por N, Y y luego tienes que multiplicar bueno sumarle el K o sea ahí lo tienes que pensar pero simplemente seguir pensando si estoy en el elemento y décimo bueno si estoy en el elemento con 3 índices ¿cuántos elementos antes pasé? entonces en ese caso ya no estamos pasando simplemente una matriz sino que estamos pasando con una vena tridimensional un cubo de número y por eso es que la cosa se vuelve súper loca cuando uno ya empieza a hablar de 20 dimensiones o algo así pero pues todo se puede generalizar ok ok bueno entonces es el mapeo que nos permite ir y ese es el que nos sirve más este que tenemos aquí arriba nos permite decir si yo tengo un elemento I, J realmente ¿cuál es el índice unidimensional? y entonces aquí les quiero mostrar dos programas que hacen exactamente lo mismo utilizando arreglos bidimensionales y utilizando arreglos unidimensionales ¿si? miremos el arreglo bidimensional que está a la izquierda es el programa que se mostró anteriormente W es igual a 4 H es igual a 3 se declara un arreglo bidimensional y luego recorriendo con los dos índices I, J estamos rellenando la matriz y luego se imprime un elemento o sea este programa no hace muchas cosas interesantes quiero que lo comparen por favor con el programa de la derecha miren detenidamente la línea 8 la línea 8 con el programa de la izquierda declara un arreglo de dos dimensiones porque tenemos dos corchetes la línea 8 del programa de la derecha declara un arreglo unidimensional porque mire que solamente tenemos un corchete y para que se simulen igual lo que hacemos escrito su tamaño sea H por W ese es el primer cambio el segundo cambio mirenlo abajo en la línea 11 en vez de escribir array 2D de I, J con doble índice lo que hacemos es array de I por W más J de donde salió ese I por W más J precisamente de esta transformación I por el número de columnas más J aquí el número de columnas es W I por el número de columnas más J y eso es todo y después ustedes lo imprimen por ejemplo aquí para imprimir el arreglo el elemento 1,1 mapeado una dimensión sería 1 por W más 1 ¿cierto? 1 por el número de columnas más 1 ¿señor? el primer programa tiene un error ¿no? porque tiene el JJH ah sí aquí falta un W JJ va hasta W sí señor tiene un error en ese momento ah bueno sí en la línea 10 ¿cierto? sí señor perdón JJ JJ tiene que ir hasta W no hasta H eso es verdad ¿cuál es la otra pregunta? ¿y ambos son igual de rápidos? en este caso como estamos recorriendo en orden la matriz y todo eso son igual de rápidos entonces sí y son más fáciles utilizar los unidimensionales porque ustedes lo pueden pasar fácilmente a funciones el problema cuando yo quiero pasar a reglos bidimensionales a funciones es que esa sintaxis que pusimos antes de poner corchetes ya no sirve no podemos simplemente poner dos corchetes tenemos que poner un corchete vacío y un corchete con el número de columnas o sea es un rollo muy raro de sintaxis eso es complicarse un montón la vida ¿sí? entonces por eso quiero mostrarles esta técnica desde ya para que se acostumbren y en la página del curso en la página del curso está el ejemplo de cómo hacer una transposición entonces bueno aquí está el código que está también ahí mostrado pero está mal aquí hay que corregir esto es con W es el mismo código esta es la versión unidimensional y aquí abajo hay una una demostración de cómo hacer ese programa de la matriz utilizando ¿utilizando qué? arreglos unidimensionales entonces miren la matriz ahora se declara como n por n pero es una arregla unidimensional la transpuesta también n por n es una arregla unidimensional y simplemente me de poner i, j pues ponemos i por n más j i por el número de columnas más j o sea todo es exactamente igual simplemente tenemos que cambiar esa indexación pero no cambia nada más ¿está bien? y tenemos la ventaja de que es una arregla unidimensional y va a ser más fácil pasarlo a funciones y cosas de ese estilo entonces ahora aquí viene otro ejercicio para ustedes chicos y con eso terminamos la clase este ejercicio hay un código acá que está aquí abajo lo que quiero es que calculen la traza de una matriz que está llenada aleatoriamente la matriz se llena aleatoriamente copien este código en su computador y lo que quiero es que llenen aquí una función a esa función le vamos a mandar un vector unidimensional que es el que tiene los datos y quiero que calculen la traza y esto simplemente va a describir la traza pues ya les explico rápido este código pues aquí estoy leyendo el tamaño de la matriz el n realmente la matriz es n por n aquí estoy generando mi generador aleatorio pero ahora vamos a utilizar una distribución normal simplemente quería mostrarles como utilizar una distribución gaussiana normal aquí se le pone la media y aquí la desviación estándar después estoy declarando aquí el arreglo y después lo estoy llenando con mi generador aleatorio ya sabemos esa sintaxis que significa y luego estoy llamando a a la función trace que es la que ustedes tienen que escribir para que me devuelva la traza y se imprima entonces copien este código por favor en su computador y en en más o menos ocho minutos hacemos el cajuto correspondiente a este ejercicio ¿está bien? entonces arranquen por favor ¿qué ejercicio de hilo a 3? es esta se meten a bidimensional arise la sección 14 7 y es la subsección 14 7 4 todo esto que estamos haciendo los ejercicios no es solo para llamar listas sino para vincularlos a ustedes más a la clase que se despierten y que participen más más chévere más dinámico sí digamos que la idea de la programación cuando estábamos en el salón es que pues ustedes pueden como trabajar más cosas pero y uno estaba medio mirándolos para ver qué hacían pero aquí digamos en las clases remotas no solo en esta sino en cualquier clase remota uno pierde mucho esa dinámica de trabajo ¿sí? entonces bueno vamos a ver cómo nos va este es un experimento que estoy haciendo ok de hecho vamos a ver más bien cómo les va ¿sí? ok entonces háganle a ver lo único que tienen que hacer es implementar la traza recuerden que la traza es la sumatoria de los elementos diagonales pero recuerden que ese arreglo es unidimensional quedan ocho minutos además con esto del límite de tiempo también entrenan el miedo el estado natural de un estudiante normalmente cuando tiene muchos exámenes es tener miedo pero si uno tiene miedo muchas veces ya el miedo no lo controla porque ya entrenó ok voy a quitar mi micrófono si tiene alguna pregunta pues la pueden hacer no lo controla no lo controla no lo controla Gracias. 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 Bueno, listo. volvimos entonces vamos al cajúd por favor todos vamos a hacer son dos preguntas más que quedan una corta y la otra que tiene que ver con este programa que acaban de hacer ahí va la primera pregunta entonces entren a su cajúd los que se salieron o lo que sea el código está allá abajo 111 64 70 también está en el chat tiene que entrar con su apellido y su nombre cuál de los siguientes es un arreglo bidimensional de 20 por 20 cuál de las siguientes declaraciones declara un arreglo bidimensional de 20 por 20 seleccione por favor ya rápido 10 segundos 9 segundos 8 7 6 5 selecciones 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 listo muy bien y a raíz de 2020 porque el primero no es pilas porque uno no se para por comas esos arreglos si tú también hiciste cajúd entonces porque el rojo no es porque ustedes no pueden utilizar esta sintaxis 20 20 eso es una sintaxis de otro lenguaje programación tiene que separarlo por corchetes de hecho 20 como 20 por el operador como retorna solamente el número 20 o sea esto está declarando un arreglo de 20 elementos únicamente muy bien y ahora sí vamos a seguir con el siguiente que tiene que ver con el programa y que acabaron de hacer seleccione cuál es la más la traza 13 segundos 12 segundos ejecútenlo con 950 entonces la ha apuntado 950 selecciones 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 самый job bien 53 puntos 5892 006 secretary el programa entonces vamos a ir acá voy a copiar y voy a pegar voy a crear otro archivito acá exercise2.cpp y vamos a llenar entonces lo que hay que hacer acá para calcular la traza simplemente tendríamos que double suma igual a 0.0 inicializar nuestra suma for int ii igual a 0 aquí si necesito los índices no puedo hacer un automático porque necesito solamente la diagonal mientras ii sea menor que n pero yo no sé que es n entonces int n profe señor puedo usar size data ajá pero ahí hay un error sí porque n no es global data de size porque el tamaño de data es n por n y estoy aquí solamente variando la columna tengo que sacarle la raíz cuadrada listo y aquí lo que yo haría sería simplemente pues si quieren podemos ponernos jj idéntico y suma más igual y sería data de ii por n más jj para que se vea como que es bidimensional y al final retorno la suma y esa sería la traza entonces miremoslo otra vez primero extraigo cuánto es el tamaño de columnas o de filas pero me toca sacar la raíz cuadrada porque esto es una matriz cuadrada de tamaño n por n miren como la declaramos tamaño n por n entonces tengo que sacar la raíz cuadrada luego simplemente como sé que es la traza pues no tengo que hacer un segundo índice sobre j simplemente digo jj es igual a ii para que sean iguales y luego accedo unidimensionalmente a mi elemento bidimensional i, j es lo mismo que i por n más j vamos a esperar ¿no se puede hacer i por n más i? sí, también se puede hacer es lo mismo ejercicio 2 ahí compiló por alguna razón no me genera me ejecuta ya lo generó ah ¿era cuánto? ¿con qué hora que hay que editarlo? 9.50 9.50 y ahí está 53.5892 bueno chicos espero que en esta clase les haya quedado más claro lo de los arreglos también cómo utilizar los vectores cómo utilizar esos números aleatorios cómo utilizar diferentes distribuciones cómo utilizar el for automático y que además hayan trabajado ¿sí? terminamos la clase que estén muy bien y el video los subiré tan pronto esté listo cuídense mucho cuídense a sus familias hasta pronto una pregunta totalmente afuera señor en la máquina virtual aparecen unos mosaicos todos chéveres cuando uno la deja sin usar ¿uno puede hacer eso para Windows? tocará mirar eso es el x screen saver y tocará mirar si ese código se puede portar fácilmente para Windows x screen saver ajá ok gracias profe bueno hasta pronto chicos gracias gracias Gracias.